Quiero decirle que lo primero que me gustó fue su paletón, que tiene como estas las códeras. Es que se me hizo tira y... ¿Y tuvo que pegarle el parche? En una entrevista hace algún tiempo atrás yo dije, el sistema binominal no hay que cambiarlo ni a palos. Lo recuerdo. Ni a palos, dije yo. ¿Y qué me dijo el día de ayer? Y el día de ayer dije, aprendí a palos que tenemos que modificar este sistema binominal porque este problema está generando muchos inconvenientes. Y lo que yo he planteado es que tenemos que hacer un cambio político, pero un cambio político serio con los partidos políticos. ¿Le puedo interrumpir un segundo, diputado? Porque mucha gente habla del sistema binominal, muchos se llenan la boca diciendo que hay que cambiar el sistema binominal. ¿Pero qué es realmente el sistema binominal? Tenemos una modelo espectacular, diputado, para que le ponga ojo porque la modelo te lo explica, mira. ¿No? No, ya al final... ¿Quién fuera binominal para repartirla entre los dos? ¿Binominal? ¿Repartirla entre los dos? ¿Qué es eso? La modelo te lo explica. En las próximas elecciones parlamentarias, la Cámara de Diputados y la mitad del Senado se someterá a una elección popular que está regida por el sistema binominal. ¿Pero todavía no cacho que el binominal? Es un sistema electoral diseñado por Jaime Guzmán, a pedido de Augusto Pinochet. Y busca un equilibrio político en el Congreso y dar gobernabilidad al país. Participan los conglomerados políticos quienes hacen participar a sus miembros por un puesto en alguna de las cámaras. ¿Y por qué critican tanto el sistema? Es criticado porque genera una gran inmovilidad entre los bloques políticos debido a que excluye a los partidos que no son capaces de incorporarse a las coaliciones. ¡Ay! ¿Siempre ganan que tiene más votos? No siempre. Si en un distrito un candidato saca la primera mayoría, asegura su puesto en el Congreso. El candidato que saca la segunda mayoría asegura el puesto siempre y cuando sea del bloque contrario al bloque ganador de la primera mayoría. ¿Y qué pasa si son de la misma coalición? Es muy relativo, ya que si un conglomerado obtiene el doble del porcentaje respecto a la votación del bloque opositor, logra el llamado doblaje y pone en la cámara a sus dos miembros. ¿Y qué pasa con los grupos minoritarios? Durante la historia, en muy pocas ocasiones, ha logrado un puesto en la cámara. Pero, la mayoría de las veces, el porcentaje que ellos logran, lamentablemente queda sin representación, teniendo en ocasiones que adherirse o buscar pactos con otros conglomerados. ¿Les quedó claro? Y no era nada tan tonta la tonta. Y no era nada tan tonta la tonta, nos dice la agencia Tugela, muelo, te lo explico. Don Iván Moreira, otro momento republicano. Compadre Moncho, Don Iván Moreira. Sí, sí, nos saludamos ya. Sí, ahí está. ¿Cómo le va? Antes de entrar en la conversa, ¿cómo bajó de peso usted, diputado? ¿Cuál fue la técnica? Comiendo hot dog. No, le acabo de comiendo hot dog. ¿Cómo lo hizo, verdad? No, se habrá subido. Después de este episodio, me mandé como seis. Mucha ansiedad. No, pero hizo bien en bajar de peso. Sí, yo lo bajé con la dieta de... ¿La del lagarto? ¿Con la dieta de Pinochet no bajó ni uno? No. No. ¿No va a ser bueno? ¿Sí? ¿Sí? ¿Bajó alguno ahí? No, pero lo que yo te quiero decir es que... No, si yo bajé 38 kilos hace como 15 años atrás. ¿38? ¿Y no se pegó ningún tijeretazo, ninguna? Nada. Y te quiero decir una cosa. La de la hormiguita era muy buena. La de la hormiguita, ¿cierto? Sí. La hormiguita es fantástica. Pero la del caballo la iguala. ¿Cuál es la...? La del caballo. Ah, la del caballo. Se me da el cual. Por favor. Ojo, 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 ojo. ¿Cómo le gustan a usted las mujeres, don Iván Moreira? ¿Las mujeres? Sí. Lindo. Que sean inteligentes. No. Respuesta políticamente correcta. No, no, no. No, diga la verdad, Iván. Físicamente. A nosotros nos gustan las mujeres hermosas. Sí. Obvio. Reconozcámoslo. Después que sean inteligentes, ¿cierto? Después que sean buenas madres, que nos ayuden. Pero primero... Pero el margen de la inteligencia. Sí. ¿Quiénes son más sensuales, las mujeres de derecha o de izquierda? Yo creo que las mujeres de derecha. Sí. Son más apasionadas. ¿Y no son para aquello? ¿Por qué? Entonces yo siento... Siento eso. Ah, ya, ya. ¿Se ha relacionado solamente con mujeres de derecha, Iván? ¿Sí? No solamente con mujeres de derecha. ¡No! ¿En algún momento estuvo Cucharita viendo las noticias y peleando ahí porque encontraban que no era la misma noticia para los dos? Sí. Pero hace muchos años. ¿Hace muchos años? Eso es integración política, ¿cierto? Exacto. Amistad cívica. Amistad cívica. Interna. ¿Cómo se le gusta más las de derecha o las de izquierda, compadre? A mí me gustan todas. Las de derecha, debo reconocer que las mujeres de derecha que hay en este momento son bastante buenas, moza. Incluso hace algún tiempo atrás... Dejera, vamos a hacer un poquito. No, lo digo. Hace mucho, hace mucho tiempo atrás yo reconocieron un programa de televisión que la Cristi a que a mí me encantaba. María Angélica Cristi, me encantaba. Le quiero decir que la María Angélica Cristi es una verdaderamente dama de la política. Sí, sí, sí. Preocupada de sí mismo. Me gusta Evelyn Matei. Y ha sido una señora. Evelyn Matei, está la chica Molina, la Andreina. ¿Ahora te gusta que te maltraten? Me gusta. Que te digan cosas fuertes. Me gusta que en el momento los que hubo ahí... Que digan cosas fuertes. ¡Córrele para allá! ¡Ponte así, ponte así! ¿En el sentido griego? En el sentido griego, obviamente. Me gusta que me digan así. Me acordé de una anécdota de, a propósito de eso, un amigo... Yo tengo puro amigo de izquierda, Iván. Un amigo de izquierda volvió... Yo no entiendo un tipo tan comprometido con la derecha, amor. Con la mano derecha. En mi juventud estuve muy comprometido con la mano derecha. ¿Cierto? Pero no. Pero... Le debo decir... Oiga, llegó a traficarse el compadre mucho. Le debo decir, Iván, que un amigo que volvió del exilio hace años atrás... Me contó una anécdota de que le había pasado en Costa Rica. Se acostó con una tica... Y de repente en los momentos cúlmines... La tica le dice, dame una galleta, dame una galleta. Y este empezó a buscar en el velador si hay una mancay o algo. Y en esos lugares del Caribe, galleta es... Una cachetada. Una cachetada, pues. Era una cachetada. Y el otro dando vueltas los piotras. Y el otro buscando mancay... Y cosas por el estilo de galletas Costa, nada que ver. Es desde derecha, es usted. Pero, ¿RN o Udi? Mira, él tiene cara de Udi. ¿Está seguro? ¿Dónde le ve la Udi al compadre, Manchón? En la mirada. En la mirada. Tengo mirada de Udi, que increíble. Me hayan dicho de todo mi vida, pero... Eso sí que es raro. Eso es muy raro, es muy raro. A ver, ponga mirada de Udi para la cámara. Ahora ponga mirada... Mirada de designación. Ahora ponga mirada de comunista. Mirando a la Camila Valleja, Dios. Y mirada de DC. ¿De DC? Claro, más de aquí, de Radical. Ah, de Radical. ¡Salud! Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero. Los Radicales son buenos para el comitado. Bueno, yo los felicito por eso. Bien. ¿Tú cuántos hijos tienes? Tengo uno. ¿Tiene hija de diputado, no? Sí. ¿De qué edad? ¿De qué edad? No la hemos chavado nunca. ¿20 años? ¿20 años? Debe ser bonita, compadre. Debe serlo. ¿Está estudiando qué cosa? ¿Está estudiando? Fotografía. Fotografía. Bien. Yo soy bueno para sacar fotos, diputado. ¿Sí? ¿Cómo sé usted como suegro? Yo... Uh... 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 Andar a sombrerazo con los hotes, yo estoy seguro. ¿Cómo será? Terrible, terrible. Diputado. ¿Cómo es usted como suegro? ¿Cómo soy como suegro? ¿Por qué le preguntan a los sonistas? No es mi hijo. Ah, pensé que estaba mirando los sonidos. Sí, por ahí está mi hijo. Ah, tu hijo. Camilo. Tomate una cosita con nosotros. Tomate una cosita. Sí, po. ¿Cómo estás, muchacho? ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Camilo. Camilo. Camilo, ven para acá para que no... ¿Sí? ¿Ustedes no noten, no les pareció nada de Camilo? Sí. ¿Por qué, Camilo? Porque Camilo se fue. Camilo Escalona. Ah, ¿por Camilo Escalona? También. De verdad, Leonon. Todo se cruza, ¿viste? ¿Cómo es... Camilo Iván. Camilo Iván. Camilo Iván. Camilo Iván, ¿cómo es el diputado como suegro, con tu hermana? Bien, bien, le voy a dar. ¿Estoy seguro? Se porta bien el hombre. Pero es... Espera, aquí, para que se te escuche. Pero es como... Si yo llego, por ejemplo, a la casa, es de los que van a estar así esperándome, me van a decir, siéntate acá, ¿cuáles son tus intenciones con mi hija? ¿Esa onda? ¿O sentémonos acá en un asado y conversemos qué va a pasar? ¿No? No, nada. ¿Nada? Ah, sí. No, es pesado, es pesado. ¿Y aquí estás nervioso? ¿No contáis chistes? Pero no moleste a su hijo. ¿Cuenta chistes? No, ¿cómo que no? ¿Tenía alguno bueno? Cuéntate uno bueno. Haga la gracia al frente de los tíos. Escucho a Don Carter, ¿no? Ah, Don Carter. Pero se fue Don Carter para el lado. ¿A dónde? Para Almega. ¿Pero para Almega? Sí, para Almega. Oye, pero a veces los que se dan para otros canales le da remalco. En general. Te le mató con la mona. ¿Pero, pero...? ¿Pero el partido político, Camilo Iván? Ahora no. Después de lo que le hicieron a mi lado. Ya, quédate que hay ahí. Ahora, ahora, le encuentro toda la razón. Yo haría lo mismo con mi viejo, obvio. Diputado Iván Moreira. Camilo Iván. Un compadre Moncho. Siempre un gusto. A un hombre de derecha le gusta saludar a otro de derecha. Sí, pero la próxima vez, Iván, traiga a su hija, ¿eh? Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!